Para serte súper sincera, a veces le he tenido coraje a mi hermana. Más claro, no lo pudo haber dejado. Ella ya está cansada y quiere ser libre. Rosy Rivera, a través de un video, explica por qué ella se está despidiendo. De ser la alba sea delegado de su hermana, la famosa cantante Jenny Rivera. Que ya es tiempo de irme, lo he estado planeando. Así es como Rosy le dice adiós a un trabajo que claro, agradeció, pero que realmente nunca quiso. Rosy estuvo al frente de los bienes y empresas de su hermana Jenny Rivera desde hace más de 8 años. Y ahora, a través de redes sociales, ella anuncia que acaba de renunciar a su papel de albacea. Ella comentó que era demasiado el peso que tenía en la espalda al ser la responsable de los bienes de su hermana. Ya que ha sido un trabajo tan difícil que tuvo que hacer a un lado todos sus sueños, todas sus propias metas profesionales y personales. Entre lágrimas, Rosy nos explicó qué significó ser la administradora de las finanzas de Jenny Rivera, quien tristemente perdió la vida el 9 de diciembre del 2012. El manejar el dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles. Aunque Rosy dio a conocer públicamente su renuncia, ella mencionó que todavía tiene muchos proyectos por hacer, como la película de Jenny Rivera, el documental de Monterrey, un disco en inglés y un disco en español. Aún así comentó que todos estos proyectos se podían hacer con o sin ella. Que esto no se trataba de Rosy, que no se trata de qué es lo que quiere Rosy, o cómo lo haría ella. Pero el legado de Jenny no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos, que mis sueños. Rosy fue mucho más allá y platicó todo lo que ha tenido que posponer por estar trabajando al frente de los negocios de su hermana. Ella contó que por años dejó atrás sus sueños, los hizo a un lado. Esto no solo lo había hecho Rosy, sino también su esposo Abel. Por esta razón, como familia decidieron que era momento de dejar este trabajo. A pesar de todo lo que ha tenido que dejar atrás por el manejo de las empresas de Jenny, Rosy reconoció que estaba profundamente agradecida por la tarea que su hermana le había encomendado. Siempre estaré aquí para servir a mi hermana, pero quiero que sea mi hermana. Entre lágrimas, Rosy platicó que le agradecía mucho a Jenny por haberla dejado en ese lugar, ya que antes de cualquier cosa, ella la había visto como mujer, había visto su potencial, mucho antes de que la propia Rosy lo haya sabido. Con muchos sentimientos encontrados, Rosy reconoció que ella, en verdad, en ocasiones tuvo malos sentimientos en contra de su hermana, afirmando que cuando ella tristemente partió de este mundo, todo se quedó patas para arriba. Muchas personas quedaron súper tristes e intentaron echarle la culpa a alguien. Las personas quisieron culpar a una persona y se fueron contra Rosy, cuando ella ni siquiera había tenido algo que ver. Para terminar con su video, Rosy comentó que aún no saben quién se quedará como albacea de los bienes de su hermana, agregando que es algo que tiene que platicar con los hijos mayores de Jenny. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.